Música En el mercado libre de la ciudad de Maracay ya comenzaron a verse los puestos de venta de pescado salado y el tradicional chihuire, cuyo costo oscila sobre los 280 bolívares, lo que significa un incremento superior al del año pasado cuando se cotizaba sobre los 150 bolívares. Bueno mira, no ha variado mucho el costo, porque tenemos que entender que bueno esto es una, que todo depende de la demanda y de la oferta. Mira el chihuire como se puso tan caro no dejé comer esa broma y además tiene un sabor extraño. La compra del chihuire es cuestión de gusto a diferencia de la adquisición del pescado que no se detiene, pues se trata de una tradición propia de la Semana Santa que cumplen la mayoría de los ciudadanos. Los consultados coinciden en indicar que a pesar de estar algunos productos costosos, lo importante es compartir en familia. Exacto, lo importante es compartir por ahí que haya para comprar porque ahorita los reales no alcanzan. Claro, claro que sí, para eso, eso es una tradición que viene de generación en generación y hay que conservarla. Desde hace ya varios años fue prohibida la venta de chihuire, ya que fue determinada como una de las especies protegidas en el programa de desarrollo sustentable que lleva adelante el Ministerio de Ambiente. Pero a pesar de esto, vendedores afirman que todos los años han recibido permisos para vender cierta cantidad de este rubro, el cual es uno de los más buscados en las instalaciones del Mercado Libre de Maracay. ¡Gracias! ¡Gracias!